Música Hice los tres grandes estos y luego hice los pequeños de alambre articulado porque me daban el juego para colocarles en las posiciones que yo quisiese. Si tienes algo que te ronda en la cabeza pues al final como que lo enlazas. La primera vez que tuve la idea de hacer performance era porque necesitaba que los dibujos salesen afuera y cobras en vida. Es que lo que me atraviesa digamos que serían todos los conceptos, pero luego al final en el proceso de que mientras tienes ese fondo de ideas paralelamente estaba investigando temas más de danza y a través de ver ciertos ejercicios de juegos me recordaron a juegos del colegio y entonces me puse a buscar juegos de niños. Antes pues dibujaba figuras solas y me interesaba dibujar pues más cuerpos, pero claro cuando hay una composición de cuerpos esos cuerpos están haciendo algo, o tienen algún tipo de comunicación entre ellos, ¿no? Y entonces es de ¿qué quiero que hagan los cuerpos? Pues una orgía, está claro, porque no puede haber una forma más maravillosa de relacionarse, ¿no? Que cuerpo a cuerpo sin el habla. La sexualidad como una comunicación íntima entre cuerpos. Igual me interesa más el porqué lo hago, ¿no? El poder entrar en contacto con una persona con la que en principio supone como algún reparo de imagen física, ¿no? Romper la barrera de otra manera pues a través de un juego, a través de un juego que sea corporal o con los ojos cerrados. La comunicación como una manera de no de hermanarse sino igual de entrar en paz con el ser humano, ¿no? De bueno, si somos capaces de comunicarnos entonces entonces la cosa va bien. Gracias por ver el video.